Bueno, yo me pongo bastante nervioso, entonces necesito moverme y creo además, no sé, me siento un poco incómodo sentado ahí, entonces me gusta vesticular bastante y, bueno, si no os importa voy a estar de pie, perdonad a los de las cámaras del streaming, pues igual los mareo un poquillo, pero vale. Bueno, primero de todo lo que me gustaría agradecer es a la organización de este evento porque he visto muchísimas caras conocidas en el mundo del software libre, no sé si están todas, pero están casi todas, entonces creo que ha sido un éxito la organización y para el que ha organizado alguna vez un evento de este tipo sabe el trabajo que hay detrás y la dedicación que hay detrás para que esto salga medianamente bien, entonces desde ese punto de vista, pues lo que me gustaría agradecer, ¿vale? Yo os voy a hablar hoy de lo que es Asterisk, que es una centralita de software libre que está revolucionando el mercado de la telefonía, de la voz IP y de las comunicaciones, ¿no? Y vamos a, os voy a contar un poco el porqué, el porqué de este cambio y el qué supone, vale, yo vengo en representación de una empresa, una empresa que trabajamos el tema del software libre y un poco la empresa nace desde abajo, ¿no? Desde la universidad, desde donde estamos, nace principalmente y hay un actor muy importante que es Pablo Garaita, que es el que desde la universidad de Augusto, que es donde nosotros nos formamos, nos inculca ese virus GPL o esa licencia vírica que es el software libre y las ganas de transmitirlo y utilizarlo como modo de vida, como modo de trabajo y como cambiar el modelo de software que conocíamos desde entonces. Nosotros salimos de la universidad y decimos, joe, esto que hemos aprendido y que tanta ilusión teníamos, nos gustaría seguir utilizándolo, ¿no?, en la empresa. Y vemos, por un lado, que el mercado, esto es hace cinco años y que el mercado, bueno, pues realmente no estaba preparado o no ofrecía estas soluciones y decimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y decimos, vamos a intentarlo, nos puede salir mal, lo peor que vamos a poder hacer es gana experiencia. Eso es lo peor que nos podía pasar. Entonces decidimos montar una empresa y en esa empresa lo que decidimos es orientarla a dar servicios de software libre, porque una de las cosas que siempre se nos ha criticado a los que creemos en el software libre es que éramos unos greñudos frikis y con la consola negra que habéis visto, ¿no? Seguro que hay parte de razón, pero bueno, yo por eso he venido un poquitín menos greñudo y para intentar desmitificar también eso. Es decir, las empresas, una de las cosas es que tienen que confiar en el software y a ellos les da igual si es software libre, si no es software libre lo que quieren es un servicio y que el servicio sea bueno, ¿no? Entonces, nosotros quisimos, otra manera es de apoyar el software libre, es decir, que se puede apoyar desde los movimientos de usuarios, desde las traducciones, desde la universidad, desde la administración. Bueno, pues otro de los puntos claves sería desde las empresas, empresas que dan soporte. Y antes ha venido Sun Microsystems, en representación de Iván, es una empresa que da soporte a, bueno, si no es a Linux, a herramientas de Linux como MySQL o OpenSolaris, como lo ha comentado. Bueno, pero esas son empresas grandes. Nosotros, digamos, somos pequeña empresa, somos 15 personas y representamos como la empresa cercana que se puede, a la que se puede acudir para una solución determinada, ¿no? Una empresa de aquí, cercana, y que tiene unos valores o unas capacidades distintas que una gran empresa. Dentro de, bueno, no os quiero aburrir demasiado con eso, porque creo que lo interesante es hablar sobre Asterisk. Pero, bueno, uno de los, de lo, a lo que nos dedicamos... Bueno, no funciona. Ah, vale. No, no, funciona. Estaba intentando activar el puntero láser, pero... Nada, funciona. Bueno. Eh... La teléfono IP. Cosas de la casualidad es un poco... Lees la historia de Macos X o de Google, que muchas veces nació en un garaje. Pues nosotros también nacimos en un garaje. Y un día, así como no sabes muy bien por qué, nos invitan a Córdoba a dar una conferencia y a hablar de software libre. Y allí, pues conocimos Asterisk, ¿no? Y dijimos, joder, qué cosa más interesante. Y vamos a investigar sobre ello. Y empezamos a formarnos, mandamos una persona a Suecia a sacarse la certificación oficial. Y empezamos un poco, bueno, pues a ver que la telefonía, el mundo de la telefonía tradicional era un mundo muy, muy, muy cerrado. Y que quizás el software libre podía aportar ahí su granito de arena o su alternativa. Entonces, bueno, pues decidimos especializarnos, o una de las áreas de especialización de la empresa es en la telefonía IP. ¿Vale? Siempre hemos creído que para que el cambio sea posible, como bien ha dicho Obama, para que el cambio sea posible, hay que conjuntar todas esas cosas. Entonces, siempre desde la empresa hemos intentado también conjuntar todas esas cosas. Trabajar con las bases, trabajar con los alumnos, formar a la gente para que al final esa formación puedan aplicar los conocimientos sobre cada uno donde trabaja. Y bueno, y luego dar un respaldo tecnológico a las empresas que deciden apostar por Linux, ¿no? Cuando hablas de software libre, siempre se habla muchas veces de las famosas cuatro libertades. No voy a repetir las cuatro libertades que no se han comentado, una de las cosas que yo esperaba era que alguien las comentase. Pero sí que me gusta decir que además de esas cuatro libertades, el software libre, desde otro punto de vista, puede aportar cuatro cosas muy interesantes. Lo primero sería innovación. Estamos en una época en la que el gobierno vasco estos cuatro años ha apostado por la innovación. Los cuatro años anteriores fueron tecnologías de la información. Ahora van a ser cuatro años de innovación y se cree que es el camino para despuntar y para estar líderes en el mundo o en Europa. Y mi opinión o opiniones por ahí diversas hablan que los cuatro años siguientes la estrategia o los pasos que se deberían dar es en el mundo de los valores. Los valores se está viendo ya y la gente está dispuesta a comprar energía verde, ¿no? Porque la energía es un valor, o sea, el medio ambiente puede ser un valor que nos haga diferenciar y sentir pues esa empatía que podemos sentir, ¿no? Entonces, el software libre no me gustaría solo cerrarlo a nivel técnico, sino que el software libre también tiene una serie de valores. Por eso creo que engancha con esos cuatro próximos años o con esa idea de software libre, de valores. Y tengo la esperanza de que algún día compremos un software y tenga, igual que tienen las lavadoras, esas etiquetas de A, B, C, D en cuanto a eficiencia energética. Pues el software sea A, B, C, D, donde la A sea el software libre, que sea un valor en sí mismo, ¿vale? El software libre, sin duda, sin duda, sin duda, una de las cosas que permite, ya la tecnología de por sí es innovación, pero el software libre es aún capaz más de innovar. A nosotros, una empresa pequeña creada hace muy poco tiempo, nos ha permitido, y en esto quiero agradecer de nuevo a la universidad la confianza que ha depositado en nosotros en presentar un proyecto en cuanto a software libre, compitiendo contra Cisco y contra Siemens, dos gigantes del mundo de la telefonía, en cuanto a telefonía IP, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad de competir contra dos gigantes mundiales en cuanto a telefonía, era impensable para nosotros, era absolutamente impensable. Entonces, el software libre lo que nos ha dado es la oportunidad de, con muy pocos recursos y con no demasiado experiencia y con recién llegados al mercado, tener productos y tener herramientas que permitan no solo competir, sino en muchos casos ser superiores a herramientas que existen en el mercado, ¿vale? La rentabilidad es otro de los factores clave. En el mundo, sobre todo, en el mundo de la telefonía IP, se están dando auténticas aberraciones como si tú me compras una centralita, los 200 teléfonos que me compras, me los compras a mí, porque solo funcionan con mis teléfonos. Y el precio del teléfono, claro, como estás ya, digamos, eres esclavo tecnológicamente del proveedor, los teléfonos te los pongo al precio que yo quiero. Y si luego quieres ampliar, por ejemplo, tienes una centralita de teléfono y, bueno, pues es que no tiene teléfono IP, ¿le puedo poner una tarjeta de teléfono IP? No, el modelo que tiene tarjetas de teléfono IP es este otro modelo. Entonces, toda la inversión que has hecho la coges, la tiras a la basura y haces una nueva inversión. Entonces, eso lo que ha hecho es un mercado muy cerrado, muy esclavo, muy cautivo, en el cual había grandes fabricantes en los cuales tenían agarrados a sus clientes, ¿no? Eso lo que ha hecho ha sido que la gente esté un poco cansada de esta situación, de estar atado, ¿no? Y eso está haciendo, dando una oportunidad a que Asterisk se vea como una verdadera alternativa al mundo de la telefonía IP. Vale. Bueno, una de las cosas que sí que me gustaría dejar claro es que Asterisk o el software libre no es gratis, ¿vale? Muchas veces se piensa, software libre gratis, ¿vale? No significa gratis o no gratis, ¿vale? Si hay un servicio detrás, es decir, es gratis, bajarse OpenSolaris, es gratis. Pero seguramente si queréis que venga IBAN o que venga Sun Microsystems a asesoraros, a instalarlos, a adaptaros, a configuraros, eso no es gratis. Entonces, muchas veces sí que se piensa que puede llegar a ser gratis o se confunde. Y eso es importante dejarlo claro para que no haya confusiones, ¿vale? Lo que permite es, básicamente es, sobre todo, es innovar y ver las tripas o ver el código que hay dentro. En esta imagen, pues un poco quizás graciosa o lo que sea, vemos como el niño innova y despierta esa curiosidad innata pues que podemos tener todos dentro, ¿no? Vale. El mundo de la telefonía IP es un mundo tradicional en el que si analizamos la curva en los últimos... hace un siglo aparece lo que es el teléfono y casi desde que aparece el teléfono hasta los últimos años el teléfono no ha evolucionado demasiado. Han aparecido nuevos servicios como pueden ser el buzón, el móvil sí que ha hecho un pequeño cambio pero sobre todo donde parece ser que está la gran revolución es en la voz sobre IP, ¿vale? A día de hoy podéis decir, joe, pero esto de la voz sobre IP ya se utiliza. Entonces, aquí tenemos unos datos del número en millones del número de usuarios de voz IP en el mundo. Quizás a veces no somos conscientes de si estamos utilizando telefonía IP o no pero la gran mayoría de las llamadas que nosotros hacemos a Sudamérica o a otros continentes Entonces, aunque estemos descolgando nuestro teléfono tradicional internamente Telefónica transforma eso a telefonía IP o bueno, Telefónica, Euskaltel o la empresa que sea transforma eso a telefonía IP. Vale. ¿Cuál es la principal diferencia entre telefonía tradicional y telefonía IP? Hay una diferencia muy importante. La telefonía tradicional significa una llamada, un recurso. Es decir, si yo quiero llamar, supongamos a China, ocupo un recurso en mi centralita que está aquí al lado de casa un recurso en la centralita que está en Madrid, un recurso en la centralita que está en Londres un recurso en la centralita que está en Irak y un recurso en la centralita que está en Taiwán, ¿vale? Al final, para una única llamada estamos ocupando múltiples recursos y ese recurso está ocupado durante todo el tiempo que dura la llamada. En telefonía IP estamos pasando al mundo de los datos y en los datos, como sabéis, todo se paquetiza y se hacen pequeños paquetes. Entonces, esos paquetes no están ocupando el recurso todo el rato, sino durante un ratito. Es decir, mando un paquete y ahora te dejo que mandes tú, y ahora mando yo y ahora mandas tú. Entonces, eso lo que nos permite es montar una infraestructura muchísimo más barata y que puede ser dimensionada mucho mejor, con lo cual los costes son mucho menores, ¿vale? En cuanto a la facturación, estamos hablando de que es un mercado que genera negocio, ¿vale? Genera negocio y en cuanto las cosas generan negocio, bueno, pues cada vez se les va dando mayor salida. Es decir, a día de hoy, el mercado de la telefonía IP genera en torno a los 16 millones de euros. De dólares, ¿vale? Vale. ¿Qué debemos de exigir como clientes o como usuarios de la telefonía en general? O casi de cualquier cosa, ¿no? Una de las cosas que más me sorprende a mí es que, jolín, te vas a comprar a Zara unos pantalones y tú los puedes cortar, ¿no? Es decir, tú has comprado el pantalón y dices, joder, me quiero hacer unos pantalones cortos, ¿no? Y coges, te los cortas con unas tijeras y, bueno, puedes ir más o menos bien, pero lo puedes hacer, ¿no? En software privativo no puedes hacer eso, no puedes comprar algo y modificarlo, porque la licencia no te lo permite, ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos exigir y que se debe, yo creo, entiendo que a la sociedad nos ha ido bastante bien hasta ahora es trabajando con estándares abiertos, es decir, que todos podamos interoperar entre nosotros, que podamos tener independencia tecnológica, es decir, que no dependamos de un único fabricante que nos deja tirados y ahora, ¿qué hacemos, no? Es un poco lo que está pasando con Windows, ¿no? Que el Windows Vista no ha funcionado muy allá y querían quitar el soporte a XP. Y, bueno, han decidido prorrogarlo, pero imaginaos que quitan el soporte a XP y dicen, no, a partir de ahora todos a migrarse a Vista porque ya no damos continuidad a este software y si sale algún problema, bueno, pues ahí a cada uno, ¿no? Sería una irresponsabilidad grande y estaríamos atados o sujetos y hoy en día, queramos que no, si se apagase Google, yo por lo menos no sabría qué hacer, o sea, no podría trabajar, ¿vale? Entonces, estamos demasiado atados como para no exigir independencia tecnológica, ¿vale? La telefonía IP nos va a permitir ser innovadores tecnológicamente. Esto es muy fácil decirlo y igual la palabra innovación está muy de moda y se puede decir, luego os voy a mostrar unos ejemplos de cómo realmente se puede innovar con software libre o cómo hemos podido innovar con software libre, ¿vale? ¿Dónde está el kit de la cuestión? ¿Dónde está el truco? El truco es en que lo que se debe ofrecer es un valor añadido, ¿vale? Nosotros, la tecnología está ahí, nosotros, la tecnología debería de ser neutra y deberían estar las personas detrás, las ideas, o sea, vamos a gastar energía en darle vueltas a la cabeza y cómo ser mejores, cómo ofrecer mejor servicio, cómo cuidar mejor a las personas que tenemos alrededor y vamos a dejar que la tecnología nos ayude a ello, ¿no? No vamos a centrarnos en cómo hacer una tecnología que no nos permita mejorar, ¿no? Y sin duda, bueno, pues la reducción de costes. Es decir, a día de hoy llamar, ya hablando en claro, llamar por teléfono a China, por telefonía tradicional o por telefonía IP, estamos hablando de una reducción de costes en distintos países, entre un 50 y un 95, 99%, ¿no? Entonces, me imagino que todos habréis usado o habéis oído hablar por lo menos de Skype, de eso de llamar gratis a través de Internet. Todos podéis mandar e-mails sin pagar ningún coste, cuando antes para mandar una carta teníais que pasar por correos. Entonces, va a haber una reducción de costes muy, muy importante, ¿vale? Y entonces, ¿qué es Asterisk? Asterisk es software. Software. Nos olvidamos totalmente de las centralitas que eran cacharros, un cacharro grande que te venía un ingeniero, que te ponían... Es software, es un programa, ¿vale? Eso es bueno y es malo. Es bueno porque nos permite una flexibilidad absoluta, es decir, una vez que tengo el dato o la llamada en un programa, yo con ella puedo hacer lo que quiera. La puedo enviar por aquí, la puedo hacer... O sea, al final, todo lo que se puede hacer con software, ¿no? Es malo porque es menos fiable. Y todos, algunas veces, teníamos el ordenador y nos ha aparecido una pantalla azul, ¿no? Entonces, quiero decir que al final también el software hay que ser conscientes que falla más que lo que eran chips microprogramados, ¿no? Y eso es una de las pegas que está teniendo, pues, la... puede tener a la telefonía IP. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo montas una centralita, no? Porque aquí estamos uniendo dos mundos, que es el mundo de la telefonía y el mundo de los datos o de la informática. Entonces, para unirlo vamos a necesitar varios elementos. Primero, sería un ordenador, un servidor. En ese servidor se instala un sistema operativo compatible con Asterisk, que en este caso es Linux. Y necesitamos, bueno, o podemos tener una serie de tarjetas de comunicaciones. ¿Vale? ¿Para qué van a servir las tarjetas de comunicaciones? Las tarjetas de comunicaciones solo van a servir si queremos interactuar con telefonía tradicional. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener mi ordenador o mi servidor con telefonía IP y puedo llamar a un amigo que está en Groenlandia, todo ello a través de Internet. ¿Vale? Eso tendría coste cero y no hay interacción con la red tradicional. Llamo de ordenador a ordenador. Todos son datos como si fuese un email. Sin embargo, puedo querer interactuar con la telefonía tradicional. Interactuar con la telefonía tradicional significa yo quiero llamar a alguien a un móvil o a un fijo a su casa desde mi ordenador. Eso ya estamos mezclando las redes tradicionales de tarjetas que ocupan espacio con la informática. ¿Vale? Vale, las tarjetas no quieren salir. Bueno, luego las vemos. Esas tarjetas es el modelo de negocio con el que vive uno de los modelos de negocio que tiene la empresa Dijum, que es la empresa americana que desarrolla este software. Es decir, yo te doy el software gratis y, bueno, pues si quieres me compras a mí las tarjetas o solo compras a la competencia o a otras tarjetas. ¿Vale? Entonces, en torno a la telefonía IP, existen elementos para intercomunicar todos los arquitecturas. ¿Vale? Por un lado, tenemos RTB, que es para interconectarnos con la red tradicional básica, es decir, con las líneas analógicas. Después tenemos RDSI para interconectarnos con líneas RDSI. Después tenemos RDSI PRI para conectarnos con primarios. Un primario son 30 canales. ¿Vale? Con una única línea de teléfono. Igual necesita, pues no sé, 200 líneas de teléfono o 200, porque puede haber hasta 200 posibles llamadas simultáneas. Puede haber de los 8000 personas, que igual hay trabajando en la universidad, puede haber en un momento 200 personas llamando a la vez. ¿No? Entonces, hay que dimensionarlo. ¿Vale? Pues, si nosotros queremos poner que alguien nos pueda llamar por la línea tradicional a un servidor Asterisk, habrá que dotarle de las tarjetas necesarias para que entre la llamada a software y a partir de software poder hacer lo que queramos. ¿Vale? ¿Cuáles son las características de Asterisk? Las características de Asterisk son que utiliza todo protocolos estándares. ¿Vale? En el mundo de la telefonía IP, cuando tú coges la voz y la pasas a paquetitos IP, había muchos estándares, o había varios estándares que se definieron. ¿Es un poco como la guerra de los vídeos VHS y Beta? Que al final había los dos y ganó la batalla VHS. Bueno, pues esta batalla la gana USIP. Es el protocolo de comunicaciones IP y había otros como H323, también hay otros como IAX, pero el protocolo estándar, el estándar mundial, es SIP. Entonces, si yo quiero llamar, por ejemplo, yo quiero llamarle a Iván a su móvil, si cogiese un ordenador con telefonía IP, necesito pasar una llamada de ordenador a una llamada de lo que es telefonía tradicional o móvil, que al final no deja de ser tradicional. Entonces, para eso, lo que necesito es alguien que me convierta esa llamada en de SIP, es decir, de telefonía IP a tradicional. Para eso lo que existen son proveedores de minutos IP, que lo que te hacen es, te dejan el minuto en vez de tan caro como te lo dejaba telefónica, pues te lo dejan bastante más barato. O imaginaos que queremos llamar a Chile. Si nosotros queremos llamar a Chile, yo lo que puedo hacer es hacer una llamada a través de Internet hasta Chile y que luego en Chile me la transformen a llamada tradicional. Con lo cual, es como si fuese una llamada local. Yo estoy haciendo una llamada a Chile y desde Bilbao, o bueno, desde Donosti hasta Chile, es por Internet. Y en Chile se transforma a telefonía tradicional, pero como la transformación se realiza allí y solo ocupa uno de esos, de esas tarjetas que hemos comentado antes que se utilizan, bueno, pues al final es más barato eso que hacer todo en llamada tradicional. Y así es como funciona este tema de la telefonía IP porque es más barato, ¿vale? Vale, tenemos el servidor, funciona, sabe recibir llamadas, sabe realizar llamadas y dices, vale, pero es que no quiero estar con un casco y un auricular llamando. ¿Existen otras cosas? Bueno, pues sí que existen otras cosas. Eso del casco auricular y el programita de ordenador se llama Sofone, ¿vale? Un Sofone tiene sus limitaciones, es decir, que si apago el ordenador nadie me puede llamar. Bueno, pues existen teléfonos terminales que son IP. Tenemos terminales que son puramente IP, tenemos terminales que son analógicos, que poniéndoles un adaptador se convierten en IP. ¿Eso para qué sirve? Pero imaginaos que tenemos una empresa que tienen 200 teléfonos que ya han comprado y que les gustan. Dicen, joder, queremos migrar a telefonía IP, pero no queremos comprar otros 200 teléfonos, ¿vale? Pues los dejas y los adaptamos poniéndoles un adaptador a cada uno para transformarlo a IP, ¿vale? Como todo es estándar, me da igual que el teléfono sea, que quieras comprar teléfonos de Linksys, que quieras teléfonos de Samsung, que quieras tener teléfonos del proveedor que quieras, porque todos hablamos el mismo idioma, ¿vale? Después podemos elegir, como todo esto es estándar y es libre, podemos elegir el códec utilizado para digitalizar. ¿Qué es el códec? El códec es, para yo pasar mi voz a paquetitos IP, puedo utilizar un códec que me deja la voz más robotizada o la voz muy clara. Igual si lo que quiero es, para llamar dentro de mi empresa, voy a utilizar una voz muy clara. ¿Por qué? Porque la voz muy clara ocupa mucho espacio. Sin embargo, si yo lo que quiero es llamar a Chile, pues digo, aunque suene un poco más robotizada, ocupa menos ancho de banda. Y entonces, no necesito contratar un acceso a Internet tan grande. Entonces, eso, al final lo que nos permite es flexibilidad. También soporta distintos códecs de vídeo, es decir, no solo telefonía, sino multiconferencia o videoconferencia. ¿Vale? Soporta estándares de comunicación, pues RDSI, que como sabéis solo existe en Europa, y un montón de protocolos. Aquí no sé por qué no se ve. Vale, ahí. Bien, esto, joli, para muchas empresas les parecía... Vale, vale, espera. Teníamos nuestra caja que lo hacía todo bien, me voy a pasar a software. Y luego, además de que voy a pasar a software, me voy a pasar a telefonía IP. Que la telefonía IP, si se me va la luz, se me va el teléfono. Hasta ahora estamos acostumbrados, si se va la luz, el teléfono funciona. Entonces, hay ciertas reticencias. Vale. Bueno, todo el mercado estaba migrando hacia telefonía IP. Y las grandes marcas están tendiendo hacia software. ¿Vale? En esta tabla podéis ver como empresas como Trescom, como Avaya, como Siemens, que son empresas tradicionales en la telefonía IP. Al final, ellos lo que hacen es coger un ordenador, en algunos casos con Linux, eso que era de hippies y de esos de pelo largo. Es decir, que es que es viable, es que las grandes empresas están utilizando también eso. Otros, bueno, pues sistemas operativos Siemens como propietarios. ¿Qué protocolos han elegido cada uno? ¿Vale? ¿Cuántos? Bueno, pues cada modelo de centralita. Y, bueno, y funciones distintas que tienen. ¿Vale? Con esto lo que quiero un poco que se vea es que al final todos están tendiendo a software. ¿Vale? Lo único que en vez de hacer una herramienta de software libre, hacen una herramienta de software privativo. Y yo te pongo mi herramienta que lo que te hace es gestionar, poder dar de altas tensiones, poder añadir una locución de bienvenida. ¿Vale? Te permiten hacer varias cosas y ya veis como algunos de ellos son tan raros que deciden elegir Linux. ¿Vale? Aquí se han equivocado. Los que han elegido H323 se han equivocado. Y os voy a contar un chascarrillo y es Erictel, es una empresa que está en Bilbao. Y, bueno, que no me oigan, no importa. Y ellos son distribuidores oficiales de Ericsson, de las centralitas Ericsson. Y, claro, no hay proveedores de minutos IP que te den H323 a día de hoy. O hay muy, muy, muy pocos. Entonces, todos han apostado por SIP, que es el protocolo estándar. Entonces, nos venían a nosotros y les decían, jo, es que hemos vendido a un cliente una centralita Ericsson. Y dice que quiere minutos IP y es que no hay proveedores de minutos IP de H323. Y dice, y es que quiere llamar más barato al extranjero, ¿no? Y dice, ¿me podéis montar un Asterisk para que Asterisk me transforme de H323 a SIP y que luego salgáis por SIP? Y sí, te lo montamos. Pero, quiero decir, ¿cuánto de transparente estás viendo al cliente? Es decir, estás vendiendo una Siemens porque es lo que vendes, pero al final estás vendiendo algo que no es lo que quiere y le pones un parche. Entonces, este mundo funciona un poco así y es lo que entre todos, pues, queremos cambiar, ¿no? Y que, pues al final, que no pasen ese tipo de cosas. A día de hoy, Siemens ya se ha dado cuenta de este error y ya sus centralitas más modernas y los últimos modelos ya traen SIP. ¿Qué soporta Asterisk? Bueno, pues soporta todo lo que os podéis imaginar y más. Música en espera, timbres, pick-up de llamadas, llamadas en espera, conferencias de 1, 2, 5 hablando salas de chat, bueno, de multiconferencias, buzones de voz, colas de llamada, colas de prioridad, coler ID. Todo lo que soportan todas las entraditas que hay ahora en el mercado, lo soporta Asterisk. ¿Qué soporta? Y VR, y VR es el menú de bienvenida, bienvenido a no sé qué, pulse 1 si quiere no sé cuánto, pulse 2 si quiere hablar con el departamento de bajas, pulse 3, ¿vale? Buzón de emails, configuración por base de datos. Bueno, una de las cosas curiosas también de esto de Siemens era que nos decían, joe, es que el cliente nos pide que tiene una aplicación y quiere integrar su aplicación con la base de datos de llamadas. Claro, es que tenemos un problema y es que Ericsson tiene cifrada la base de datos y no podemos acceder a la base de datos. ¿Nos lo podríais de alguna manera vosotros, crack, bueno, solucionar? Y, joder, o sea, quiero decir que está el mercado un poco, el mundo tradicional, sobre todo la telefonía, un poco raro, y se daban situaciones absurdas como eso. Bridging entre protocolos de señalización, eso es lo que os he comentado, pasar de H323 de un protocolo de señalización a SIP, por ejemplo, ¿no? Lo permite entre múltiples protocolos, es decir, es capaz de hablar en el de Cisco, con el de H323, con SIP, con IAX, con tal, y es capaz de transformar entre todo y todo. Puede pasar de un códec del 711 al GSM, es decir, de más robotizado, menos robotizado, más ancho, menos ancho, más calidad, más bonito, ¿vale? Tiene un interface externo de gestión. Esto es súper importante y es que desde fuera se puede hacer cosas, es decir, ahora haz no sé qué, ahora haz no sé cuántos, y para integrar con terceras herramientas, es muy interesante, luego vamos a ver algún ejemplo. Alta disponibilidad y redundancia, es decir, esto se puede montar en alta disponibilidad para que, pues no se caiga, evidentemente, si es un 112 o el teléfono de la policía, pues no puede ser, no, es que se me ha caído la centralita y mañana me vienen a arreglarla, ¿no? Y esas cosas no pueden pasar. Dale un poco, a ver, unos minutos, bueno, me están sacando ya la tarjeta. Vale, esto voy a pasarlo, bueno, voy a robar. Yo creo que es muy importante el tema de la innovación. Voy a contar una pequeña historia breve que para mí es muy claro y es una empresa de Chicago, ¿no? Que se dedicaba hace 100 años a hacer bloques de hielo y vendía hielo, distribuía hielo y, jo, y vinieron las vacas flacas, ¿no? Las empresas de hielo, pues no funcionaban, cada vez iba peor el mercado y dice, jo, se juntan los directivos de la empresa, ¿qué hacemos? ¿Qué hay crisis? Y dicen, pues vamos a quitar los caballos y vamos a invertir en coches, y vamos a invertir en camiones, y vamos a ser los primeros en llegar a donde el cliente. Bueno, pues la competencia iba desapareciendo, iba desapareciendo y de repente seguía la crisis. O sea, el mundo del negocio de los bloques de hielo, pues iba cada vez peor. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues en vez de tener en Chicago solo, vamos a abrir en Nueva York, en San Francisco, oficinas en todos los lados, para estar con el cliente. Si antes estábamos en un día, ahora estamos en cuatro horas, el cliente puede tener hielo. Y aún así, bueno, pues iba cada vez peor el tema del hielo, y llegó un momento en que dijeron, bueno, tenemos que cerrar, ¿no? Y nada, cerraron la empresa, y fue un montón de gente al paro, y se sentaron a pensar, bueno, pues hemos hecho algo mal, y nos ha salido todo mal. Cuando hablo de innovación, y cuando hablo de tecnología, no nos tenemos que centrar solo en la tecnología, sino vamos a dedicarnos a pensar, y esa empresa, no sé si os habéis dado cuenta, se equivocó en una cosa. ¿En qué se equivocó? Esa empresa no vendía hielo, esa empresa vendía frío. Y si hubiese sabido que su negocio era vender frío, hubiese modernizado y hubiese adaptado al cambio que le venía, y se hubiese dedicado a vender neveras. Entonces, los cambios llegan, los cambios aparecen. Y entonces está en nuestra mano si queremos adaptarnos a esos cambios, o que nos pase como el hielo. Bien, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de las cosas que permite la voz IP es integrarse con un montón de cosas, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Es decir, asterisk hace una cosa, y es llamar y recibir llamadas. Pero como es software libre, lo podemos integrar con un montón de cosas. Y nosotros lo hemos integrado con un sistema de reconocimiento de voz. ¿Vale? Asterisk no lo soporta, pero hay sistemas de reconocimiento de voz. ¿Diga el nombre de la persona con quien quiere hablar o espere para ser atendido? Gorka. Por favor, especifique, ¿Gorka Rodrigo o Gorka Gorotetegui? Gorka Rodrigo. Tactando con Gorka Rodrigo. Vale, bueno. Vale. Entonces, es un ejemplo muy tonto para que veáis que al final, donde está el valor añadido es en las ideas. Es decir, yo cojo un software de reconocimiento, yo cojo un software de centralita, lo junto y monto un sistema, es decir, que me pueda reconocer y que me pueda dar valor añadido. Y eso es lo que tenemos que pedir y eso es lo que tenemos que utilizar. ¿Vale? Ya para acabar rápidamente. Me van a sacar la tarjeta roja en nada. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Me van a sacar la tarjeta roja en nada. Os voy a poner un vídeo. No sé si esto tiene audio, ¿no? De un proyecto que hemos hecho para Nokia. Con Asterisk y software libre. Y era unos músicos que van dentro de una tienda, en unas calles de Barcelona y de Madrid, unas calles muy concurridas, y ellos tocaban. Pero había un cristal de por medio y la gente no les podía escuchar. Y para escucharles tenías que llamar a un número gratuito y entonces escuchabas a los músicos. ¿Vale? Entonces, esto solo ha sido posible gracias a la innovación, a las ideas y al software libre. ¿Vale? Esto duró, es un evento para Nokia que duró un mes. Y la gente, bueno, pues llamaba curioso, no deja de ser una curiosidad, pero es una de las nuevas tendencias en cuanto al marketing, ¿no? Y algo muy parecido. Hicimos para Vodafone también. Era un concurso de maquetas. Ellos querían un poco promocionar lo que era el uso de móvil para otra serie de cosas. Y entonces se hizo también un concierto sordo. Eran unas maquetas tocando en diferentes sitios y la gente para escucharla era un concierto sordo. Tenía que llamar a través de un móvil. ¿Vale? Un mogollón de gente en foros, llamando, utilizando. Igual no lo habéis oído porque al final esto es marketing alternativo que no sale en la televisión y así. Entonces no es tan, no tiene tantos medios. Ya veis, 42.000 visitas, no es un número muy grande. Pero es cosas que se puede hacer. Entonces, este proyecto lo ha visto la Diputación Foral de Vizcaya. Y para el Día de Luzquera, os estoy contando ahora algo primicia. Bueno, pues se quiere hacer algo parecido. Entonces, la Diputación nos cogió y nos dijo, bueno, queremos hacer esto. Nos ha gustado esta idea y queremos hacer ello. Entonces nosotros dijimos, no, esta idea ha funcionado para Vodafone y ha funcionado en unas condiciones determinadas. Para un concierto de un grupo de música que queréis traer de determinadas cosas, vamos a pensar otra serie de cosas. Y todo eso lo vamos a hacer con software libre. No os puedo dar muchos más detalles de lo que se va a hacer. Lo que sí que os puedo contar es una de las cosas que más me sorprendió y es ver que la administración está cambiando. Y está diciendo o cambiamos o nos vamos a quedar atrás. Antes he contado que estuve en Málaga hace dos semanas. Y una de las cosas que vi es que un evento con 9.000 personas de software libre, en torno al software libre, con 9.000 personas diarias, que yo, o sea, me quedé impresionado. No había visto, aquí estamos 80, no sé si os imagináis lo que son 9.000 personas hablando sobre software libre. O sea, yo me quedé de piedra, no sabía que eso existía. Y la mayoría, muchos de ellos eran alumnos que les llevaron, me imagino, no sé si de universidades o de centros tecnológicos, que les llevaron a conocer eso del software libre. A mí me llevaban a ver minerales. Creo que algo está cambiando cuando a los jóvenes también, que son nuestro futuro, les llevan a hablar sobre el software libre y a que lo conozcan. Gracias. ¡Gracias!